¡Hola a todos! Es un nuevo vídeo, este es un nuevo vídeo más sobre el mundo de Animal Crossing. Sí, por fin, por fin tenemos una noticia que no sea ni de Pokémon, sino que esta vez es de Animal Crossing. Y es que es como una noticia muy interesante, porque como todos, ya sabéis, tenemos el Animal Crossing New Leaf y hace muchísimo tiempo que ya ni lo usamos. Entonces han sacado una nueva cosita que os va a encantar, pero bueno, ya me está a mí, solo con haberlo visto, solo con haber visto lo que viene siendo la noticia, ya me ha encantado. Así que os puedo decir, a grosso modo, es que Animal Crossing New Leaf permitirá usar Amiibos este otoño. Ya sabéis que después de muchos meses en recibir novedades por parte de Nintendo, sobre todo para Animal Crossing y en especial para Animal Crossing New Leaf, os puedo sorprender con esta nueva noticia. Y es que Nintendo ha confirmado oficialmente, mediante esta página que os la dejaré en la descripción, este otoño, que Animal Crossing podrá soportar las figuritas y las tarjetas también de Amiibos. Tal como podemos comprobar en las imágenes que estáis viendo, bueno, que estáis viendo directamente en el vídeo. Se puede comprobar que se pueden usar tarjetas Amiibos de vecinos, pues aparece el Fantasmita y una vecina, cuyos diálogos, como estáis viendo, pues esta es una señal para probarte a un Amiibos de Animal Crossing rápido, tocar la pantalla táctil. Y con estos diálogos os puedo confirmar que usando una tarjeta Amiibos podemos conseguir que dicho vecino se mude a nuestro pueblo automáticamente. Es una de las mejores cosas que yo creo que han puesto ahora mismo. Pero vosotros estaréis pensando, sí, son tarjetas Amiibos y son vecinos y se los mudan al pueblo, ¿vale? Pero, ¿y qué hacemos con los personajes especiales como Tuka Keke, Reseteado, Tom Nock, Canela? Porque claro, esos ya son personajes especiales. Pues os puedo decir que también tendrán su propia casa en el propio pueblo, así que os voy a decir que sería... Realmente la verdad es que sería absolutamente increíble. Y luego la segunda novedad, que también hay sobre estas cositas, es que habrá dos vecinos nuevos en honor a dos personajes del videojuego de Splatoon. Y que, como ya sabéis, pues se puede adquirir mediante las Amiibos. Os puedo comentar que este otoño, como ya os he dicho, Animal Crossing New Leaf tendrá una actualización completamente gratuita y podremos atraer a cualquier vecino de nuestro pueblo con las Amiibos, ya sabéis, las figuritas de las Amiibos o directamente las tarjetas Amiibos. Además, también se incluirá personajes de otras sagas. Como ya sabéis, en una de las imágenes que he visto anterior, me parece que aparecía el fantasma famoso de Animal Crossing, creo que se llamaba Boo, que lo vimos en el, ya sabéis, en el Animal Crossing, Let's Go To The City, el de la Wii, o también el de la GameCube, que también sí que lo hemos visto. En el de Animal Crossing de la Wii, en el Let's Go To The City, me acuerdo que aparecía de vez en cuando, aparecía la lámpara del genio, teníamos que... Bueno, aparecía, de vez en cuando aparecía sin querer y te decía, tienes que buscarme la lámpara del genio, entonces la tenéis que buscar y volver al mismo sitio donde la habías visto para devolvérsela. Estaba bastante chulo. Además, os puedo decir que no solo se va a referir a otras sagas de Animal Crossing, sino también de otros videojuegos, y como ya habéis visto, pues también se incluirán los vecinos de Splatoon con sus respectivos Amiibos. Y pero no solo eso, de que tengamos que por fin se puedan utilizar las Amiibos, las tarjetas, las figuras, que encima podamos traer personajes de otros videojuegos también de Nintendo. Una cosa también muy importante de esta nueva actualización, como os he dicho, será en otoño, no se sabe si será en octubre, noviembre o en diciembre, o ya no se sabe cuándo será. Bueno, supuestamente en otoño es de septiembre a diciembre, así que tendrá que ser en octubre o noviembre como mucho la actualización. Pero ya cuando sepa cuándo es la actualización, os la diré, o diré, ya se puede actualizar y os lo digo, no os preocupéis. Y otra cosa muy importante es que ahora los Amiibos también pueden desbloquear muebles exclusivos para Animal Crossing New Leaf. Son otra cosa también que he encontrado sobre estas cositas de Animal Crossing. Os puedo decir, bueno, directamente, esto lo ha confirmado Nintendo mediante la web oficial de las Amiibos, que no solo se mudarán vecinos, sino que también nos desbloquearán muebles exclusivos. Estaréis viendo una imagen, y bueno, está en inglés, pero bueno, os hago una pequeña traducción para luego poder comentarla, y es que pone, expande tus horizontes en Animal Crossing con una nueva actualización gratuita. Una vez que las instales, todas las figuritas y cartas Amiibos serán compatibles con el juego. Una vez en tus personajes favoritos de las cartas, para invitarlos a visitar tu pueblo. También puedes seleccionar Amiibos de otras series para conseguir unos muebles basados en dichos personajes. Selecciona cartas Amiibos de Animal Crossing para invitar al personaje a visitar tu camping, y luego selecciona cartas Amiibos que no sean de Animal Crossing para obtener muebles de esos personajes. Esta pequeña traducción es lo que pone directamente en la página de que lo han anunciado Nintendo, ¿vale? Como ya sabéis, la página está en otro idioma, entonces pues directamente os lo he traducido para que vosotros lo entendáis pues muchísimo mejor, que es mejor que no ponga la imagen, y ya está, ¿vale? A mí os lo traduzco para que lo sepáis. Y os puedo decir, bueno, la conclusión final, ya después de tanto rollo que os acabo de meter, la conclusión final de todo esto, es que no solo podemos usar Amiibos en Animal Crossing, sino también Amiibos de cualquier saga. Además, si son de otra saga, pues podremos obtener muebles especiales basados en ellos. Así que para mí, suena de lujo. Y también existen rumores, que esto ya no le he podido confirmar, de que podremos tener un segundo pueblo, debido a lo que comentan, que pone, invitar al personaje a visitar tu nuevo camping. Entonces eso ya me hace pensar, bueno, nos hace pensar a muchos de nosotros, porque está hablando también con compañeros que juegan a este juego, y hemos pensado lo mismo que puede, que ya, como si fuese otro nuevo pueblo. Bueno, yo, no sabemos, pensamos eso como una, de esa frase, pensamos que puede ser un nuevo pueblo, o que a lo mejor, sin embargo, puede que se refiere a una tienda, a la tienda de campaña, que es como el proyecto municipal. Pero bueno, lo más seguro que sea lo de la campaña, pero bueno, es un pequeño rumor, así que no os puedo decir nada más. Y bueno, que es, y, pues os puedo decir que hasta aquí ya no tengo más novedades de Animal Crossing, por fin, tenemos noticias de Animal Crossing, y quiero que me digáis que os han parecido todas estas nuevas noticias de Animal Crossing New Leaf, que sepan usar Amiibos, conseguir los vecinos, todo. Y sobre todo que empecéis eso, si queréis que vamos a tener un nuevo pueblo, o sin embargo solo será la tienda de campaña. Yo creo que como solo va a ser una pequeña, no sé cuánto será la actualización, no creo que nos tengamos otro pueblo, directamente, yo creo que con ser en la tienda de campaña, y tardaremos menos. Le diremos que sí, que se os muere al pueblo, y claro, uno de los demás, pues a los dos o tres días, ya sabéis que uno se va, y luego vuelve el que habíamos querido. Y nada más, no puedo alargarme más, tampoco quiero alargarme más, que luego, si no os hace muy pesados, ver el vídeo, y bueno, eso. Quiero que me digáis que os han parecido todas estas novedades, y sobre todo eso, que si ahora con todo esto de las Amiibo y eso, pues lo más seguro que ahora fomenten el juego, sobre todo de Animal Crossing New Leaf, porque yo sí que le tengo abandonado de hace dos o tres meses, sí que le tengo abandonado, pero no porque no quiera jugar, sino por falta de tiempo, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado esta pequeña, bueno, normal noticia, por así decirlo, de Animal Crossing, que bueno, mejor pasarme un poco, pero al menos que tengáis algo de Animal Crossing, que hace meses que no subo nada de Animal Crossing. Y nada más, espero que os haya gustado a todos los crossingeros, los que no sois crossingeros, y sobre todo a los que os gusta también las Amiibo. Así que nada más, no os puedo contar nada más, espero que os haya gustado el vídeo, sobre lo que necesito hacer y lo que os digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, y hasta los próximos, hasta luego.